Árbol de Navidad Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Hoy que luce radiante, hermoso árbol, cielo de paz Te traigo mis canciones como un mensaje de Navidad Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Oh símbolo divino, dulce consuelo, insignia sagrada Y quiero que en el año nuevo reine la paz en mi patria amada Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Siempre portan tus ramas el corazón de mi alegre pueblo Que te adornen con cariño pues todas pasas alegre y consuelo Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Dulce ilusión de niños, árbol cargado de alegre luz Donde dejan las cartas que le escriben al niño Jesús Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Árbol de Navidad, hoy te vengo a cantar Y quiero que el año nuevo les traiga a todos felicidad Le traiga a todos felicidad Le traiga a todos felicidad Que el árbolito de Navidad Le traiga a todos felicidad A todo día y prosperidad Le traiga a todos felicidad De corazón le vengo a desear Le traiga a todos felicidad Que noche buena y la Navidad Le traiga a todos felicidad Música El árbolito de Navidad Le traiga a todos felicidad A todo día y prosperidad Le traiga a todos felicidad De corazón le vengo a desear Le traiga a todos felicidad Una noche buena y la Navidad Le traiga a todos felicidad Música 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 Música